Cierto pero no es una mala aproximación tampoco para los mismos conductores en esos casos como dijimos que uno número uno que las transiciones radiativas tienen que ocurrir de manera vertical, es decir, no hay un cambio de K ¿cierto? ¿o estoy hablando en chino? No, es cierto yo me acuerdo del dibujito ¿te acuerdan? en nuestras transiciones radiativas porque el momento del fotón es muy pequeñito entonces las transiciones que involucren fotones tienen que ser verticales en este espacio donde aquí lo que tenemos es K ¿se acuerdan? el vector de donde va el momento de red, está K que salía de resolver ¿cómo se llama el problema? ah, yo pensé que era R de blog, ¿no? R es que nunca aparece una R no sé, es una K no sé, es una K ¿ok? bueno, sale este y entonces de esto, ¿no? salió que los los semiconductores cuyo mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de Valencia se encuentran alineados van a ser buenos semiconductores para la emisión de el hecho de que las relajaciones intrabanda que tienen que ver con la relajación por fonones son más probables que la relajación es por este por la emisión de un fotón ¿no? si estos no están alineados la probabilidad de que emitan fotones es un volumen muy baja ¿no? que es el caso del silicio y del germano ¿no? son los semiconductores que les llamamos de bandas indirectas ¿no? en el caso de los semiconductores de bandas directas vimos algunos ejemplos en la señora de Galio en el clube de Galio profesor hay una relación directa entre la eficiencia de un semiconductor y la y la y la y eso es lo que estamos hablando la emisión digamos la la radiación la esa cosa radiación la de emitir fotón hay una relación directa entre digamos que estas que estos potenciales estén alineados bueno no son potenciales ¿no? son las bandas eso las bandas claro si están alineadas lo que hacen los portadores es los huecos se relajan al máximo los electrones se relajan al mínimo y ahí como ahí ya no tienen a otro lugar donde ir la probabilidad el único camino de relajación que les queda es la emisión de un fotón ¿sí? entonces en ese sentido son más eficientes los que no tienen alineado este son más eficientes como semiconductores como emisores de luz ok es que mi pregunta es si hay una relación directa o sea entre la efectividad de un semiconductor como semiconductor ¿a cómo definirías la efectividad de un semiconductor? es que esa es la primera pregunta que le iba a hacer y luego me arrepiento ¿cómo evalúa uno si un semiconductor es un buen semiconductor o no es un buen semiconductor? depende de para qué lo necesites ahí sí depende de para qué lo vayas a usar ¿no? para fines que no sean de radiar luz bueno puedes utilizarlos como detectores de luz por ejemplo eso ya es otra cosa ¿no? justo ahorita vamos a entrar a ese tema y en ese caso ahí ya no es tan importante esto y ahorita vamos a ver un genérico ¿sale? pero aparte hay otras cosas como sensores de temperatura por ejemplo entonces ahí ya no dependen tanto de este ahí al contrario lo que quiere decir es que los semiconductores sean más bien este extrínsecos ¿no? extrínsecos esta parte de si se alinean o no los máximos se vuelve prácticamente irrelevante ¿no? y lo que quiere decir es que tengan relativamente pocos este portadores ¿no? pero que tampoco sean intrínsecos y que tengan una buena movilidad ¿no? entonces depende para que los vayas a usar depende de que en que se usen este digamos cuáles son las mejores ¿no? las mejores características si lo que quiere hacer con ellos no es nada que tenga que ver con luz ni consensar alguna variable sino por ejemplo este nos quiere usar para un diodo o para un transistor en un circuito electrónico que no tiene nada que ver con emitir luz pero pues hay lo que quiere en realidad es que tengan las conductividades más altas que se puedan ¿no? y que formen buenas junturas ¿no? la conductividad no tiene tanto que ver con ciertos estadounidados sino con la curvatura ¿no? ya sabíamos la curvatura nos define la masa efectiva que al final de cuentas nos define la movilidad ¿sí? ¿sí estamos? entonces o sea todas las características están digamos metidas en este dibujito ¿no? y cada característica geométrica de ese dibujo nos da distintas propiedades ¿no? y ya si esas propiedades son las adecuadas o no para tu aplicación eso depende de tu aplicación ¿no? o sea que el éxito de los semiconductores es que tienen muchas aplicaciones bueno eso es por lo que tiene la relevancia tecnológica y por eso es importante que nos estudiemos ¿no? en particular aquí nos centramos en las propiedades ópticas pero tienen muchas otras aplicaciones ¿no? esta chiva que me está grabando ahorita ¿no? está hecha de silicio básicamente ¿no? saludos pues sí está hecha de silicio ¿no? no la cubierta la cubierta de plástico ¿no? pero pero lo que hace la chamba de adeberas allá adentro es silicio ¿no? y son junturas de silicio y no son poquitas son muchísimas junturas de silicio bueno no es el CCD no es el CCD también creo que es de silicio yo me supongo no es eso bueno la pantalla seguramente tendrá este un cristal emisores de luz que seguramente no son silicio por cierto no me han dicho cómo funcionan los LEDs blancos es que no hemos llegado todavía no ya ya acabamos con los LEDs ¿ah ya? ya acabamos con los LEDs entonces es el momento de responder la pregunta y nada más faltan los LEDs blancos a ver muchachos cómo funcionan los LEDs blancos con una combinación de tres de hecho ahí se les voy a contar una anécdota personal hace como en 2002 o sea ya hace no sé cuántos años yo estaba yo estaba terminando la carrera estaba terminando la licenciatura de física y entonces este un amigo que era profesor de la universidad pues se había involucrado una empresa que hacía cuestiones de iluminación y en ese momento los LEDs para iluminación pues apenas empezaban a surgir de hecho comercialmente no existían apenas eran una idea ahí al aire entonces de alguna forma nos hicimos algunos poquitos LEDs blancos carísimos carísimos y empezamos a armar lámparas y demás y en el proceso por ahí conseguimos unos LEDs que en un solo empaque de estos termoatajes superficiales muy pequeñitos combinaban tres efectivamente uno rojo uno verde y uno azul entonces pues se los mandaron a una fábrica con los que sobre todo él trabajaba y les hacía algunos de los diseños de los circuitos y esencialmente él le dijo bueno pues miren nos llegaron estos poquitos no sé 10, 15 LEDs estos tricolor juega con ellos y a ver qué cosas interesantes podemos hacer y vemos si vale la pena para usarnos para iluminación entonces bueno es una lámpara muy bonita con tres potenciómetros y se podía uno moverle la cantidad la intensidad de cada uno de los tres colores independientemente entonces uno podía generar iluminación de color entonces uno le podía dar ahí un tono más rojizo más amarillo más jugando con los tres si voy a cambiar las temperaturas perdón la temperatura no la temperatura porque ahí nada más era la combinación de tres de tres colores de tres intensidades en tres colores muy particulares y combinándolos uno puede el cerebro se equivoca uno puede engañar al cerebro con combinaciones de solo tres colores tres longitudes de onda mezcladas adecuadamente generan la percepción la percepción de colores que no necesariamente son una lógica de onda pura bueno entonces armó la apariencia estaba padrísimo entonces le digo oye no pues consíguenos más están muy padres vamos a ver qué podemos hacer entonces esta persona de la fábrica pues contactó a quien le envió las muestras aparentemente esta persona ya no trabajaba en la empresa pero bueno le contestó el correo electrónico a alguien más y lo único que le dijo es ese producto no existe nunca ha existido y por favor le agradecería que me hiciera llegar la información de quien le dijo que existía en ese momento bueno pues el camino de los leds blancos que no son estos combinación de tres colores este digamos entre que llegaron las muestras y se pidieron más hubo la decisión de que el camino bueno era hacer leds blancos no estos tricolores y pues básicamente los sacaron de producción y los mantuvieron ahí como un secreto industrial entonces pues o dos o tres afortunados por ahí que consiguieron unos poquitos después volvieron a salir al mercado pero ya ahora más recientemente entonces volviendo al asunto de los leds blancos no no son tricolores hay leds entre comillas blanco vamos a ver si tengo una idea propia cuando uno mira por ejemplo el espectro de un led él tiene pues eso no es perfectamente monocromático sino que tiene una curvita pues allí se extienden varios colores pero si uno digamos puede tener el led y hacerle algo no sé para que el espectro se amplíe se ensanche más entonces claro al ensancharlo lo suficiente todo eso no haría un blanco el ensanchamiento tiene que ver con el hecho de que si esto fuera si las bandas fueran más como puntiagudas esa línea sería una línea muy delgadita correcto al ser redonditas digamos toda esta región ya la pendiente es casi cero la pendiente aquí también es casi cero y entonces hay digamos todo un rango desde esta hasta esta que es un poquito más amplia que tienen probabilidades relativamente altas de emitir una cosa entonces o sea que uno mirando el espectro más o menos se puede digamos mediante alguna fórmula o algo matemático digamos puede como pasar a este a este diagrama bueno al menos en ese pedacito o sea porque cuando uno mira el espectro tienes en realidad digamos intensidad contra la longitud de onda por así decirlo por ejemplo y entonces uno pues se puede inferir esto que está allí ese gráfico a partir del espectro al menos ese pedazo que está allí no 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 se puede inferir directamente hace falta hacer cosas un poquito más se recubre el encapsulado con alguna no se algo y y que sea otro led no se ultravioleta y por ejemplo con no se que así es así es como funcionan los leds blancos en realidad los leds blancos son leds azules que tienen encima una membrana de un recubrimiento fosforescente que absorbe el azul absorbe todo parte lo deja pasar y eso contribuye con el color azul digamos pero la parte que se absorbe se reemite en otros colores y así efectivamente así es como funcionan los lados los leds convencionales que uno encuentra en una tienda pues esos los económicos digamos los de combate ellos no brillan mucho sin embargo si usted mira estos leds como los que están allí esos son de alta potencia eso un solo led puede iluminar artísimo como los que por ejemplo recientemente se usan en lámparas en internet y todo esto y como se logra eso eso es típicamente lo que tiene es más bien un circuito integrado que tiene muchos leds en una superficie más amplia ah ok bueno es lo mismo o sea son leds al final de cuentas uno podría ver eso en microscopio por ejemplo probablemente sí ok vale con los blancos es muy difícil porque está en el recubrimiento y no te deja ver abajo pero bueno pues sí vean los leds blancos si ven los leds blancos se ven diferentes a todos los otros si se come un led individual blanco se ve diferente a uno de cualquier otro color pero por ejemplo tiene que ver con el recubrimiento sí pero por ejemplo este bueno de esta tecnología que está allí también son blancos pero digamos yo alguna vez compré en DJ que algunos y ellos vienen como con una como un domo una cosa así exacto pero al fondo lo que veo es digamos un arreglo similar como a una especie de 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 fotocelda o sea es algo similar que ven como unos paneles y pero no he visto los leds individuales ajá sí he visto cuatro pues pero pero allí pensé que de pronto ese recubrimiento venía era sobre la cápsula sí sí viene por encima pero pues cuando no ve allí pues o sea me canso uno a ver para no ser que sea muy rica del lente viene encima del led pero pero queda debajo del lente digamos ok ok queda más o menos claro como colombianos vendían unos pues no sé si 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 puede hacer algo parecido pero antes vendían unos bombillos que llamaban bombillos los días tienen un mismo bombillo amarillo los pocos amarillos ajá que nombraban amarillos pero ya estaban pintados de azul que nombraban blanco ok pues ahí lo que está haciendo es este bajar de todavía más la eficiencia al foco no quitando un poco de rojos y de amarillos no para que el espectro te quede más plano pero en realidad lo está haciendo no generando nuevos colores sino quitando parte de la intensidad en las frecuencias más bajas sí sí así es ¿sale? ok bueno sale entonces ya así funcionan los blanco ok este ya llevaron ya llevaron un curso que se llama radiometría y fotometría ¿verdad? sí señor yo me estoy llevando ¿estás llevando apenas? ok este bueno los demás creo que ya casi todos lo llevaron ¿no? o lo están llevando ahorita todos no ya lo llevaron ahora lo pasamos este aquí vamos a digamos a repasar un poquito alrededor de esto pero vamos a tratar de centrarnos más en la parte no es estrictamente hablando lo mismo que vieron en radiometría y fotometría aquí nos vamos a centrar más en la parte de los dispositivos cómo funcionan los dispositivos para hacer una y otra ¿no? entonces a ver ¿cuál es la diferencia entre radiometría y fotometría? las longitudes de onda no 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 es la medida de la fotometría de lo visible de lo visible no es que la fotometría ok esa es una de las cosas en las que va a ser un poquito diferente lo que escritamente hablando eso es correcto la fotometría se refiere nada más a la parte visible para efectos de este curso vamos a ver dispositivos que les vamos a llamar aquí digamos entre los cuates les vamos a llamar fotométricos que no necesariamente son solamente para el visible los vamos a extender más allá ¿sí? pero hay una distinción muy importante entre cómo funcionan unos y otros aquí me importa más la parte del funcionamiento de los dispositivos que estrictamente en qué longitud están trabajando entonces vamos a ver de nuevo ¿cuál es la diferencia? aparte digamos de la parte de la longitud ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? que uno solo mide lo visible y el otro sí mide todo el rango aparte de eso para unidades fotométricas bueno existen algunas que miden la eficiencia y la eficacia de alguna fuente luminosa pero en la diometría no hay algo similar de nuevo a lo mejor está mal llamado no lo debemos llamar la diometría y fotometría vamos a hablar sobre detectores de luz eso es básicamente si uno se si se hace digamos un estudio si se mide con efectos cuánticos o clásicos como sería yo o sea porque si uno mira algo como digamos de función de fotones y todas esas cosas entonces eso sería un tipo de dispositivo los que funcionan cuánticamente los que funcionan por ejemplo no sé mirando la interacción de onda entonces eso sería otro bueno no sé eso sí no sé bien cómo explicarlo pero sería como un efecto de a ver ¿alguien entendió algo? bueno que nos cuente con los dos clásicos este este sale a ver vamos a ver ¿saben lo que es un volómetro? a ver ¿nos lo han visto en el pizarrón? se supone ¿se supone? ¿cómo funciona un volómetro? o es una caja negra que mide luz ya ¿no? ya ¿a ir a detectar la radiación? sí es un detector de radiación todo lo que vamos a ver en este digamos en este tema que viene es detectores de radiación ah profesor yo tengo una pregunta las notas ¿ya tiene las notas actualizadas? están tan actualizadas como la última vez que las vio no no he tenido tiempo no he tenido tiempo de dedicarme a esta sí de hecho esas las empecé escribir hace como cuatro años y voy en donde voy no de hecho hace como cinco años y si no la verdad es que no le he dedicado mucho tiempo este sí 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 pero bueno a ver ¿me necesita un asistente verdad? sí necesito varios asistentes y además sean buenos para escribir bueno regresando al tema ¿cómo funciona un volómetro? ¿quítico? ya sabemos ¿qué hace un volómetro? ¿qué hace un volómetro? mide la intensidad de la radiación que le llega ¿no? la pregunta no es ¿qué haces? sino ¿cómo funciona? yo les dije a ver aquí están todas las piezas que quieran construyanme uno ¿cómo lo hace? profe no no pero un un tipo de volómetro que se llama la sala de golei la sala de golei es un es un tipo de detector volumétrico pero no es un volómetro pero si mide la cantidad de sí hay muchas cosas que mide la radiación que detectan radiación la sala de golei es una ojalá la pregunta es ¿cómo funciona? no ¿cómo se llama? ah pero yo recuerdo con el volómetro más tradicional todo funciona ¿cómo? llegaba llegaba la luz a un recipiente flexible y ese recipiente flexible doblaba a una la sala de golei ¿no? no un recipiente vacío si en un circuito y se mide la diferencia de potencia es que son mezclados con otro tipo de detector pero ¿qué refiere así? sin radiación y con radiación algo así algo así vamos a ver un volómetro digamos los más tradicionales típicamente lo que se hace es se depositan sobre un sustrato dos rectangulitos de una película delgada dos retangos bueno dos ahí pedazos digamos ¿no? de una película delgada típicamente de platino pero en principio podría ser de cualquier metal ¿sí? entonces son dos trozos de película delgada ¿no? de costada sobre un sustrato de algún metal ahora sobre una idéntica ¿no? tienen que ser de las mismas dimensiones exactamente del mismo tamaño y ahora uno de ellos perdón una pregunta ¿el platino tiene mejor conductor que el oro? el platino es el otro conductor que el oro no se huye el oro es el mejor ¿y por qué hay que ser el platino? eso es una opción creo que sí es más cara es más raro este pero bueno en fin se ponen dos pelitillas delgadas de algún metal una se mete dentro de una caja es decir se cubre completamente la recubrimos que no le vaya a pegar la luz ¿sale? y la otra la este la recubrimos de algo que sea absorbente ¿no? algo muy oscuro grafito alguna alguna sustancia muy oscura muy negra ¿no? que absorba la radiación ¿ve? y luego lo que hacemos es les ponemos contactos ¿no? aquí y esencialmente lo que construimos es un un circuito para medir la resistencia la resistencia de estas dos películas ¿sale? de hecho para los que son ingenieros electrónicos que creo que no hay muchos ahorita aquí en el curso pero lo que se llama es un puente de Winston que son dos son cuatro resistencias que lo que hace es mide la diferencia entre las resistencias ¿no? o sea podrían agarrar y poner dos ómetros ¿no? muy bien calibrados eso sí que mide la diferencia de resistencias y ahora se deja incidir la luz desde este lado esta es una caja que típicamente es metálica y reflejante ¿no? para evitar que la luz entre e interactúe con la placa que está acá adentro ¿no? es decir lo aislamos muy bien de la luz mientras que esta está expuesta a la luz y además está cubierta de algo que es altamente absorbente ¿sale? entonces ¿qué es lo que va a suceder? pues esta capa absorbente va a absorber la luz ¿no? se va a calentar y va a cambiar la temperatura de la placa de platino y los metales tienen la propiedad de que su resistencia bueno su resistividad ¿no? cambia con la temperatura ¿sí? entonces la temperatura del del perdón la resistencia de la lámina está en función de la temperatura que a su vez está en función de la intensidad luminosa que le está llegando ¿sí? y se tiene que comparar con uno idéntico porque ¿qué pasa si si yo no la estuviera una ¿qué pasaría? eso funcionaría igual de bien ¿no? o sea le puedo poner yo un ómetro ¿no? y exponerlo a la luz y dejarlo exponer y seguramente su resistencia va a cambiar el problema es que no es lo mismo hacer el experimento hoy que hace semana y media ¿no? ahorita estamos como a 10 grados hace semana y media estamos como a 30 ¿no? entonces eso haría una diferencia enorme ¿no? entonces para tener una calibración absoluta lo que se hace es una decisión comparativa entre los dos ¿sí? entonces digamos la temperatura ambiente es la misma para estos dos y la única diferencia es el ligero calentamiento que produzca la radiación que absorbe este recubrimiento ¿sale? entonces nos volvemos inmunes a las variaciones de temperatura ambiente y ya nada más lo que sensamos es realmente la diferencia generada por la radiación que llega al a la cubierta esta ¿sale? ¿sí? ahora este es digamos típicamente si es como funciona un volómetro hay variaciones alrededor de él que en vez de utilizar la resistencia lo que hacen es meten allí tan copares o algunas cosas del estilo en fin ¿no? o sea distintas formas de medida temperatura a final de cuentas entonces este tipo de volómetros funcionan a base del calentamiento que produce la radiación en una superficie absorbente esencialmente ¿no? ¿sí? ¿sí estamos? este es de los diseños más comunes una placa metálica muy delgadita no, no, no es una placa es una película delgada metálica comparada con otra digamos igual ¿sale? sí, así es como funciona un volómetro ahora si aquí llega un watt de luz verde o un watt de luz roja ¿habrá alguna diferencia? o infrarroja o ultravioleta no importa es que de dos longitudes de onda distintas ¿sí? yo creo que sí ¿no? porque con función de la función del calor bueno mientras el descubrimiento de este o sea un buen absorbente digamos más o menos igual de buen absorbente en en una que en otra en rojo y en verde o azul no es que las que elijan ¿no? no importa este detecta el calentamiento que corresponde a un watt la longitud de onda es irrelevante ¿no? ¿sí o no? ¿la cuánto se calienta esto? no pues pues es la eficiencia digamos para recibir digamos para convertir la luz en calor que tiene que ver con el recubrimiento ¿no? este y luego pues la capacidad térmica de la plaquita ¿no? y luego ¿qué tanto cambia la resistividad del material este por unidad de temperatura ¿no? por grado térmico lo que sea ¿cierto? pero como es un detector de radiación de la intensidad de la radiación ¿verdad? y la intensidad de la radiación no está directamente relacionada con el campo de la energía ¿no? ¿cuede con la energía? sí y la energía no está asociada a la longitud de onda no a ver un momento una cosa es la energía de un as ¿no? o sea ¿verdad? pero ya lo tengo aquí en este foco ¿no? y otra cosa es la energía de los fotones que vienen ahí o sea un watt es un watt ¿sí? si viene en dos fotones rojos o en un fotón azul eso ya es otro asunto ¿no? no necesitas menos fotones azules y más fotones rojos para generar la misma intensidad ¿sí? pero yo lo que estoy diciendo es cuánta intensidad llega ¿cuántos fotones hayas tenido que meter para eso? pues ya es problema tuyo ¿no? ¿sí? correcto ¿sí estamos? ¿sí? ¿y los cambios en temperatura trazan de qué orden profesor? no son pequeños ¿uno podría hacer ahí como un cálculo de servilleta para menos depende ¿no? o sea si le hacen incidir un láser grande de varios watts a una área pequeña ¿no? pues seguramente si la van a calentar bastante ¿no? incluso por aquí hay en una huerta acá del lado del edificio de láseres por ahí tenía una cabeza volumétrica ¿no? para medir intensidades de láseres de alta potencia que esencialmente necesitaba incremento por agua para que el láser no fundiera la cabeza que medía ¿no? entraba en una manguera con agua circulaba por ahí ¿no? y salía agua caliente del otro lado ¿no? es con la que se hace el café exacto es con la que se hace el café ¿no? ¿ok? sí sí profesor podríamos hacer un cálculo sí sí de pronto a mí también me interesa ¿por qué? es que nosotros en clases vemos esto así digamos charladito y chévere y en el examen es cálculo y uno sí yo tampoco lo doy ¿qué necesitamos calcular ahí? la entera yo quisiera saber la temperatura cuando eso arroja yo no sé ok a ver tenemos una potencia que incide aquí o una intensidad luminosa vamos a ponerla aquí afuera en el sol vale un kilowatt por metro cuadrado un kilovatt por metro cuadrado ¿sale? ajá un área ¿de cuánto les gusta? de un centímetro cuadrado ajá un centímetro cuadrado ajá necesitamos la capacidad calorífica ¿no? del del material este ¿cuánto les gusta? un kilo así la del agua son 4185 joules 184 que fueran mil joules por eso se miden joules por centímetro por grados celsius por kelvin por kelvin vale por gramo por gramo por gramo ¿sale? vamos a ver cuánto material tenemos aquí ¿no? cuánto material estamos calculando cuánto material estamos calentando ¿es un kilo joule? un kilo joule ¿es un kilo joule? ¿es un kilo joule sobre gramo? ¿es la capacidad calorífica? ¿es verdad? eso es la capacidad calorífica ¿sí? este y luego necesitamos alguna función que nos relacione la temperatura del material con su resistividad ah pues la fórmula de la resistividad y la resistencia podría ser ¿no? no la temperatura con la resistividad ah bueno eso es que es una propiedad de cada material entonces bueno ahí necesitaremos esa función eso es creo que es así típicamente lo que se hace es se utilizan polinomios o sea estas son expresiones extrañas ¿no? que no es fácil de reducir entonces lo que se hace es se mide se mide varios puntos para el material y se le ajusta un polinomio y lo que te dan son los coeficientes del polinomio ¿no? donde estamos ese polinomio ese me lo voy a inventar porque la verdad es que no me lo sé ¿no? así de no no te haya preparado el problema pero bueno lo que teníamos es que la resistividad va a ser igual a no sé un rosero más 0.1 oh bueno ponemos por centímetro más 0.001 este ohms por centímetro terby por t le podemos poner más términos de quien y lo podemos complicar todo lo que quieras necesitamos el tamaño de la de la pues ya hemos hecho que era de un centímetro cuadrado entonces me faltaría el espesor ah bueno entonces que sea un milímetro no 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 un milímetro es muchísimo ah bueno entonces es un anómetro bien anómetro ah bueno bien anómetro ¿no? ajá ¿si? entonces con estas dimensiones y esta resistividad podemos calcular la resistencia ¿no? claro ¿si? ¿estamos de acuerdo? ¿cuánto sería la resistencia? r igual a r o l sobre a vamos a asumir que vamos a empezar a trabajar a temperatura ambiente entonces 300 Kelvin ¿si? luego estamos haciendo decidir un kiloyul por kilo por este gramos perdón esa es la capacidad de tolerancia un kilowatt por metro cuadrado ¿si? ¿cuánta radiación le pega a la a la plaquita? ¿cuánta radiación le pega a la plaquita? sí la intensidad está preguntando no ¿cuánta potencia? la intensidad es esta ¿no? sí esa es la intensidad ¿cuánta es la potencia? la intensidad es por el área ¿no? esto es 10 a la menos ¿cuánto? 10 a la menos 6 ok 10 a la menos 4 10 a la menos 4 no pues que está el cuadro a la pues 10 a la 3 ¿no? entonces la potencia va a ser igual a 0.1 joules ¿no? es la potencia que llega a la plaquita punto 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4 10 a la menos 4 10 a la menos 4 pero le falta el mismo el 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 dice un centímetro por eso un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados sí correcto pero tiene 10 no tiene 1 1 eso es 1 cm yo lo voy a como 0 si si estamos entonces llega como un ahora este ese ese eso es lo que llega eso genera un cambio de cuánto bueno otro dato que nos faltaría es la densidad del material ¿no? ¿qué conviene el watch y el use? ¿por qué la potencia está en joules? ¿en un watch? porque el este use por segundo 20 watts ¿sí? sí víctor luego esto este dice que falta la masa la densidad de masa la densidad de masa pues para ver cuántos gramos de material tenemos ¿no? ah bueno entonces tenemos que calcular el volumen que es 10 a la menos 8 por 10 a la menos 4 eso es 10 a la menos mucho ¿no? como 10 a la menos 12 ¿no? metros cúbicos exacto y nos traemos la densidad del platino que no me nace da igual pónganle un número ¿no? y con eso calculamos la masa ¿sí? entonces tenemos la masa igual a no sé cuánto ¿sí? ¿sí? ¿sí estamos? entonces tenemos este ya sabemos cuánto está llegando luego también ya sabemos cuánto este profesor ahí el volumen sería el centímetro cuadrado por los 10 nanómetros por los 10 nanómetros pues sí ¿no? claro es el volumen ¿cómo? ok entonces tenemos el tenemos ya la potencia que está llegando tenemos la masa ¿no? que bueno es esto por la densidad lo que sea correcto este tenemos el la capacidad calorífica la capacidad calorífica que nos dice este 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 punto 1 joules por segundo ¿cuánto calentamiento va a generar? ¿no? ¿cuánto va a generar? perdón no está al revés ¿qué es por kiloyul? no 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 de hecho la capacidad calorífica se define como la razón de Q de T de T mayúscula y los gramos que están ahí hasta pueden estar sobrando eso es específico bueno no estamos ante el material por las dimensiones que están allí porque ya calculamos la masa sí ajá ¿sí? entonces con este calculan el cambio de temperatura ¿no? ah porque C es igual a de Q de T así es que usted lo está planteando sí pero aquí aquí sabemos cuántos joules están llegando sí y aquí sabemos cuánto hace cuánto cambio genera esos joules en términos de temperatura entonces sería simplemente el cociente entre esa potencia sería y la capacidad exacto que eso da 0,1 ¿qué da? no porque esto es 5 kiloyuls ah bueno entonces 0,1 por 10 a la menos 3 menos 3 está bien 1 por 10 a la menos 4 10 a la menos 4 nos hace falta un dato más ¿no? cuánto disipa ¿no? o sea igual que va a estar llegando este aquí ¿no? va a estar llegando radiación también va a estar disipando en el sustrato eso el del segundo lo solucionamos decimos que fue durante un segundo podemos decir que lo único que llegó fue un pulso de un segundo exacto entonces en un segundo llegaba a punto y entonces ya con eso ya nos quitamos encima el segundo ¿sí? ¿puedes explicarme cómo se acuerda la menos 4 de 3D? es es la capacidad calorífica entre la potencia que llega la capacidad calorífica lo que me perdón al revés la potencia es la capacidad calorífica la capacidad calorífica lo que me dice es cuánta energía tengo que poner para cambiarle un grado centígrado al al material ¿no? y entonces aquí lo que estoy diciendo es bueno el cambio de temperatura que genera esta cantidad de energía y ahí está el segundo o sea si se puede escribir pero la formulita C es igual a delta Q sobre delta T a ver pero esa es T mayúscula T mayúscula claro sí pero ahí pienso que todavía eso 10 a la menos 4 se tendrá que dividir entre la masa del material es que sí sí claro pero sí sí claro esos son 10 a la menos 4 por gramo por gramo y hay que dividirlo entre la masa del material claro y ahí se van a ir las masas sí entonces bueno ahí ya tienen este si le ocupan la masa no la tenemos listo entonces 10 entre entre uy pero eso es muy poquitico no tenemos la rosa así con los números que tenemos 10 a la menos 4 es muy poquito si yo pongo algo al sol por un segundo ¿cuánto se va a calentar? pues nada es como el dolor de día a la menos 4 una cosa así profe pero pero y ahí es donde me entra mi la duda porque y luego el ruido térmico y todas esas o sea eso no le entra mucho es que con cosas tan chiquititas es que justamente el hecho de que estén aquí los dos esa es la parte que yo no entiendo bien exacto si porque imagínese que digamos supongamos que tuviéramos el mismo problema y nos aprendamos a medir la temperatura a una cosa que va a variar por allá en que se yo un ano kelvin o algo así entonces uno dice pues eso no 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 pero también no estoy exagerando estoy en realidad exagerando las cosas pero si la temperatura baja mucho una de las desventajas de este tipo de detectores es justamente que cantidades muy pequeñas de radiación olvídenlo nunca las van a despedar estos funcionan muy bien para intensidades altas lo que quiera que altas quieren decir claro y eso de pronto usted nos puede orientar ahí cuál es como ese límite allí en donde uno puede decir ya es mucho eso depende de cada instrumento hay colómetros que cuestan muchísimo dinero y que están muy bien hechos y que la electrónica compensa muchas de estas variedades ambientales y pueden medir digamos a lo mejor decenas o centenas de micro watts la sala de gol y eso son súper sensibles pero pero igual son relativamente grandes de radiación ¿vale? ok ¿si? vamos hasta aquí ¿si? ok entonces ya tenemos el cambio de temperatura con el cambio de temperatura podemos calcular cuánto cambia la resistividad ok y con el cambio de resistividad ya tenemos lo que queríamos saber la diferencia de resistencia entre estos dos ¿qué es lo que describe la resistividad? ¿qué es lo que describe la resistividad? la resistividad es una propiedad intrínseca del material que es la resistencia la resistencia está dada por la resistividad multiplicada por la longitud dividida entre el área transversal y todos esos conceptos nos tienen que traer a la mano chavos todo lo que ha aprendido en su carrera son cosas que aquí yo asumo que ya saben ¿sale? ¿sale? ok ya se vio más o menos cómo es la solución del problema bueno ya me faltaban datos y demás uno no traía un problema preparado ¿no? sí es que comenzó la clase como diciendo que era la diferencia en fotometría y neometría entonces que ya me desviaron no era sin la a responder sí entonces no estás esperando que hayan sorprendido sí también quiere poner las cosas atrás del norte ¿no? quiere poner las cosas atrás del norte me obligan a salirme de es que luego salen sorpresas del libreto ¿pero cuáles sorpresas? ¿qué tiene sorpresa esto? no, no, no pero es que como resistividad el electromagnetismo del primer año de la carrera ¿no? termodinámica igual porque termodinámica complicada no, pero eso son cosas que no deben saber todo esto ya lo tienen que saber sí, o sea la definición de resistir de capacidad calorífica o la ley de la termodinámica claro, acuérdense echenle una ojeada a su Resnik ya les dije echenle una ojeada a su Resnik si se sienten inseguros para el examen echenle una ojeada a su Resnik porque están lo que vemos en clase más lo que se supone que ya saben ¿me gusta la relación? ¿dónde me dicen el examen? no, esta que me la dicen en el examen pero eso en el examen yo se las puedo dar no, digo está no voy a asumir que saben la relación de la resistividad para el cobre no, o sea no, eso no ahora el cenuro de galio el cenuro de galio con una cosa cuaternaria 60 partes por millón de impurezas no, digo obviamente eso no estoy esperando lo que se lo sepa ¿sale? 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 ¿si estamos hasta aquí? si ok ¿cómo? se va a ser la fuerza de Goli ok, sale a ver hay otro tipo de detectores volumétricos que ya os había mencionado por acá que son los que se llaman las células de Goli las células de Goli lo que son es imagínense un cilindrito ¿no? metálico que igual una cara la recubren de algún material altamente absorbente ¿sí? y luego esta cara de acá abajo en vez de cerrarla con una cosa rígida la cierran con alguna membrana flexible y típicamente reflectiva alguna membrana recubierta de oro o de algún material que sea reflectivo ¿no? es decir es una membrana una membrana que puede que es flexible el interior de la celda lo rellenan de algún gas típicamente algún gas inerte helio neón xenón creo que el que más se usa es el xenón ¿sí? ¿por qué? no me pregunten si usa el xenón ¿por qué no usan gases este gases nobles? en realidad es porque los gases nobles se comportan son los que se comportan más cercanos al gas ideal ¿sí? entonces otra vez ahí están una clave para el examen estudiense el gas ideal va a salir no solo la definición o sea si les digo aquí le ponen un gas ideal y luego le hacen quien sabe qué y lo calientan y lo enfríen no sé cuánto yo estoy asumiendo que ustedes saben las ecuaciones para calcular qué es lo que pasó ¿eh? vamos volando igual a números rotonos rotando ¿eh? no, nada yo acordándome la fe igual a NRT es todo eso paus volando igual a números ratones rotando ¿cuál? vamos volando igual a números ratones a ver esto chavos es como saber su mano y luego acá abajo se pone una fuente luminosa típicamente un LED o alguna cosa o alguna cosa de ese estilo y un fotodetector como esta membrana está ligeramente curva actúa con un espejo cóncavo un convexo deteniendo de estar curvada hacia adentro hacia afuera pero la idea es que aquí ustedes mandan luz y esta se reenfoca en el fotodetector ¿sí? vamos hasta aquí entonces llega la luz calienta esta superficie altamente absorbente eso calienta el gas ¿sí? cuando el gas se calienta ¿qué? ¿qué pasa? pues se expande la presión está constante ¿no? porque es presión atmosférica esta cosa es flexible a lo mejor difiere un poquitito esencialmente es constante entonces aumenta la temperatura aumenta el volumen y eso ¿qué pasa? la membrana se deforma ¿no? y eso ¿qué implica? que la distancia focal cambia ¿no? entonces ya no enfoca o enfoca mejor o peor sobre el fotodetector ¿no? ahora el cambio de volumen de un este de un gas es algo que es mucho más susceptible que el cambio de resistencia de un metal o sea es decir con poquito cambio de temperatura pueden hacer un cambio relativamente grande de necesitan mejores resoluciones entonces con esto podemos ver todavía digamos cantidades de radiación más pequeñas son más sensibles que son las de golf ¿sale? ¿sí se entendió la idea? sí ¿sí? la placa arriba es de qué profesor perdón es un envase típicamente metálico y que lo recubres de algo altamente absorbente ¿no? te rapito o alguna pintura negra no sé ¿sale? ¿sale? de nuevo si llega un watt aquí y es de luz roja verde azul infrarroja o lo que sea da igual ¿no? lo que yo senso es un watt mientras estemos digamos dentro de la zona dentro de la banda en la que esto sea altamente absorbente ¿sí? ¿sí estamos? ¿sí? entonces este tipo de detectores que se les llaman radiométricos esencialmente son insensibles a la longitud de onda ¿no? o sea lo que miden es intensidad luminosa ¿no? y radiancia como quieran llamar potencia en realidad porque pues tienen un área finita ¿no? pero miden potencia independiente de la longitud de onda ¿sí? ¿sí estamos? ahora eso tiene digamos sus ventajas el ojo humano es así o sea si le llega un watt de bueno si le llega un watt seguramente muere ¿no? pero si le llega un micro watt salud salud gracias si le llega un micro watt de luz roja o azul o verde ¿detecta la misma intensidad? no 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 tiene una respuesta una jugada de respuesta es decir que lo detecte si no se le cuenta que hay nada más por las mismas células que lo conforman yo espero que sí ¿no? si no vayan a estar molos no bueno no 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 pero es algo dentro del visible ¿y cuál es la pregunta? pero si es verde y roja o azul y es un micro watt entonces registra la misma intensidad no hay una distribución no hay una distribución ¿verdad? que el pico es anelcarte el ojo humano funciona bueno ok obviamente no funciona exactamente así nosotros no tenemos una celda de gas ideal ahí en el ojo pero funciona por este mismo principio es decir a base de que tiene una superficie que se calienta y entonces lo que detectas de alguna forma es de alguna forma indirecta es el calentamiento ay eso sí yo no sé cómo son los cones de los bastones no pero eso de ser ahí es más bien como por un impulso eléctrico me imagino ¿y tú se viene en el vestido en la confundulada? no voy a darle con el vestido no profesor ahí debe ser funciona digamos la física fundamental detrás de estos detectores y la del ojo humano es la misma yo no creo pero no sé ¿alguien cree que sí? tenemos uno que sí alguien más no que un gas pero que si no 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 la física se debe calentar cosas acá es la resistividad de un metal acá es un gas obviamente obviamente eso no hay adentro del ojo pero la pregunta es si el principio este de que llega la luz calienta algo y de alguna forma indirecta ya el mecanismo del ojo digamos detecta ese cambio de temperatura esa es la pregunta ¿funcionará así el ojo humano o no? no creo no creo allá por allá había un sí no, ya no eso sí ya se convirtió en no ¿ya todos son no? ¿algún sí? última oportunidad la respuesta es que lo que tiene un cambio de temperaturas sí, sí o sea llega la luz esa luz calienta algo aquí adentro del ojo ¿no? y de alguna forma bueno pues el ojo tiene un mecanismo para sensar la temperatura y a partir de eso decir ah sí, sí llegó la luz de hecho puede ser la sensación ahora que se habrá la no, no el sensado del ojo ¿no? si yo pusiera hiciera muchas micro celtitas de gole y las hiciera en un arreglo cuadrado y pongo un lente tendría un detector para hacer imágenes ¿no? o sea si yo pudiera leerlos individualmente ¿sí? no ¿no? no ok ¿algún sí? ¿no? ok perfecto tienen todos la razón efectivamente el ojo no trabaja así de hecho el ojo no mide intensidad luminosa por lo que usted decía que entonces sería lo mismo que llegara un fotón dos fotones rojos que uno azul entonces el ojo detectaría luminos si detectara intensidad bueno ok una pregunta es la parte de cómo sensa la intensidad del ojo y otra cosa es cómo sensa el color pero es que si detectara intensidades no distinguiría entre colores no distinguiría entre colores es una buena observación ¿sí? ¿cómo funciona el ojo? por radiométricos estos son dispositivos radiométricos entonces a ver ¿cómo funciona? no bueno está todo el sistema óptico para tener una imagen pero eso ahorita no nos empieza en la retina ahí exacto en la retina el CCD el CCD exacto ¿cómo funciona el CCD? yo debe ser es de que siempre que llega un estoy especulando no sé bien pero debe ser que cuando llega un fotón simplemente en cada célula se debe excitar de alguna forma digamos como que si llegara un fotón y supongamos que fuera como una especie de átomo entonces simplemente empezara como a vibrar o algo así y esos impulsos eléctricos se transmiten a través de un nervio óptico que es lo que llega al cerebro pero cada uno de esos se debe activar así de forma independiente en forma independiente sí en realidad sí en la retina tenemos muchas proteínas en particular que pero no podemos poner el caso de que ya llegó un solo fotón no podemos porque si llegó un solo fotón ese fotón tendría que coincidir con el o sea tendría que pegar o dar justo en la parte del ojo que va a detectar esa longitud de onda porque si pega al otro lado donde no se dice que esa longitud de onda pues no se va a ver nada cierto pero esa sí es otra pregunta la pregunta es si la eficiencia del ojo es uno o sea llega un fotón y a fuerza lo detectamos no ahí sí la respuesta es no pero la pregunta es bueno si llega un fotón de la longitud de onda adecuada al lugar adecuado lo detectamos o no si cuando ustedes se pueden despertar con un fotonazo un solo fotón pues el que lo detecta lo detecta ¿cuánta energía lleva un fotón? depende de la longitud de onda ¿eh? ah 532 nanómetros ah ok es h por 532 ¿cuánto es eso? ah por la frecuencia que recorre 10 a la menos ¿cuánto? menos 42 no no ¿cuánta frecuencia? ah no no eso sería como el orden de los electronvolts h centra en lambda ¿no? si no sé un electronvolts ¿cuánto vale h? 6 10 por las 10 a la menos 34 10 a la menos 34 3 por 10 a la 8 10 a la 8 me faltó el 4